Meditación para hoy, sábado de la octava de Pascua. ¿Quién no ha meditado tal vez se le ha ocurrido esa fea idea de que te entierren vivo? ¿Qué ha ocurrido? Desgraciadamente esa terrible pesadilla de alguien que se despierta por algún error médico, se despierta en el sepulcro enterrado y lo encuentran después cuando lo exhuman, que está todo volteado y arañado el ataúd. Una idea muy fea. Además, no la van a encontrar, están arañando por todos lados una salida que su alma está deseando. La resurrección de Cristo es la puerta abierta a los grandes anhelos que tiene el alma humana. Pero rechazar a Cristo es quedarte sepultado en este mundo. Cuando realmente aceptas a Cristo, tu alma respira. Pidamos a nuestra Madre hoy que nos ayude a dar frutos de vida eterna.